Si, buenas tardes, llamo para jugar eso de que diga si pierde ¿Empresario? Diga si pierde ¿Empresario? Si, ay puta perdido Dame otra oportunidad de por favor Dame otra oportunidad de por favor Es en otras emisoras en donde están jugando eso, hombre Acá está llamando a voz popular, acá no es eso Si, si, yo sé, ay puta perdido No, ay Dame otra oportunidad de por favor No, hombre, ya ¿Habla con Esteban, el hombre de las mil voces? No, de las mil voces no, Esteban sí, pero no, el de las mil voces no No seas humilde que vos sí sos, ay güey puta No seas grosero empresario, de verdad Dame otra oportunidad, hombre Dame otra oportunidad, hombre, qué sé si me concentro, hombre No, no, hombre ¿Puedo volver a jugar? A ver, a ver, a ver, vamos a jugar ¿Sí? ¿Sé cómo se llama? El empresario artista ¿A qué llamó? Eh, sí, llame para, as puta perdido No, no, ya no tengo vaso por chiste Ah, que recurre a decir grosería Sí Cóbrele, cóbrele, por favor, grosería ¿Ve, Estebita? ¿Qué pasa? Estebita, mira, el lunes empezás con voz normal Por eso soy el hombre de las mil voces Empezás con voz normal Ah, es por eso Ah, el martes ya estabas poniendo ronquito El miércoles está matrimonico El viernes está con la garganta vuelta de la mierda No, eso era el año pasado Te entiendo porque a vos te toca muy pesado Hablando de pesado Está Alfredito por ahí Ay, lo respete, hombre Lo estoy oyendo, vení oyéndolo ¿Hablo con Jorge Alfredo? Sí, señor ¿Perdió? No estoy jugando ¿Hablo con el empresario? Sí Ay, el perdió Ay, perdió ¿Alredito? Sí Mi hermano, boludo, empresario de Arsita Sí, yo... Don Otto, ciérreme a don Álvaro acá, por favor ¿Alredito? ¿Alredito, qué más? ¿Cómo vamos? No, señor, no le va a cerrar Don Álvaro tiene una acotación perfecta De cinco groserías Don Otto, ciérreme a don Álvaro Escucha, don Álvaro Escucha Si tuviera chistes, los echaría Pero como no tienen hecha de grosería Qué imitación tan mala Como si don Álvaro fuera un biómenopáusico Ay, hombre, un caribán Respete al maestro don Álvaro, hombre Él no habla como un viejo desahuciado ¿Alredito? ¿Cómo en el colegio entonces ahora decir viejo? Ay, viejo Mi imitación tan mala Como si don Álvaro hablara como una viejita ¿Viejita? No, no es de tamaño No estamos en el colegio, hombre Alredito, mi hermano Don Otto, ciérreme a la imitación de Álvaro No, en la imitación de Álvaro Y tú en Álvaro Respeta a don Álvaro lo que está diciendo Tiene toda la razón Oiga lo que está diciendo La experiencia La expertísima Garra, ciérreme la imitación de don Álvaro Hablame, por favor ¿Alredito? ¿Qué fue? Habla el empresario de artistas Larenita A mí se me hace re Y lástima lo que me dijo Galindo ¿Alredito? Un momento ¿Qué le dijo Galindo? ¿Qué le dijo Galindo? ¿Qué? De Don Otto, ciérreme a Lorena ¿Alredito? Un minuto ¿Qué le dijo Galindo? A mí no me gusta eso Porque eso es para problemas No, pero ¿qué le dijo? No, dígalo En un evento que contratamos a Diana Cagalindo Yo me dijo Que eso que la Lorena Que eso Que ahí donde veían a la Lorena Que eso Dice que había llegado un día Dice que eso Dice que tenía Dice que no hizo No, no Problemas Habla el empresario de artistas Ya dijo 18 veces Ahorita mi hermana ¿Cómo está el mejor presentador de La Blu? El más teso de todos Ay, bien, muchas gracias Bien No, no Ernesto Morales ¿Cómo está él? Ay, ya Ernesto Don Ernesto Morales Ese que hace popó en el baño de discapacidad A ver, a ver, a ver ¿Qué está diciendo? No, no, no ¿Qué está diciendo? Pues popó en el baño de discapacidad No diga cosas que son No, no Ah, don Ernesto no hace popó No, no Empiece con eso Ya sé Pero que le da el libreto Ni usa el baño de discapacidad Oiga lo que le está diciendo, Álvaro ¿Qué? Siga el libreto, empresario En vez de inventarse bobada Otro Ciérreme la mala imitación del viejo Que no es imitación Es don Álvaro Ciérremelo Bueno, ¿qué quiere, señor? ¿Qué quiere? Don Ernesto Morales hace popó en el baño de discapacidad Que un día llegaron a regañar Y le dijeron Ese baño es para discapacitar Y don Ernesto dijo Por eso Y ya, lo dejaron Alfredito Ay, no más ¿En serio? El empresario Sí, ya dijo 18 veces ¿Qué quiere? Ay, no, ahora se van a juntar Ernesto Morales Y don Álvaro Forer Y me van a hacer echar entre los dos Dios mío, qué susto Hasta aquí me llegó el trabasito No Lorena, habla por mí allá Para que no me saquen por favor Siga el libreto Que yo ¿Por qué, Lorena? Porque yo Ay, Alfredito Tengo mucho susto Pero ¿por qué metió a Lorena ahí? Sí Por méteme con los duros Dejá en la casa Pero ¿por qué no tiene que recomendar a Lorena? Lorena No, no, no Saca o entra a personajes Dígale a Loquillo Dígale a Loquillo Que lo ayude más bien Según me dijo Diana Cagalindo La Lorena como que tiene A ciertos nexos Y contactos Ah, ¿sí? No, no Ningún otro nexo más que el talento, señor Alfredito, mi hermano Hablo de los empresarios de artistas Ay, 18 veces Ya Sí, señor ¿Sí me identificas la voz? Sí Ay, hermano Oh, qué sorpresa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, ¿qué quieres? Oh, eres tú Ay, cómo somos de felices Acá no como en la murciélaga Que esos son una agarradera Y pelean entre ellos En cambio nosotros En cambio nosotros acá Somos una amistad Por ejemplo Salimos a comerciales Y eso el elenco de acá Sale a comerciales Vamos A unas comerciales En Blu Radio La vieja alternativa Salimos a comerciales Y eso el elenco Se abraza Y eso Don Álvaro Y Loquillo Se dan picos Esquiñaditos Y todo así Celebrando la vida Así, Álvaro Y Loquillo Son buenos amigos Se abrazan Porque somos buenos amigos No como en la murciélaga Un minuto Un minuto Ninguno oyente le cree eso Pero se pueden abrazar Don Álvaro Se pueden dar un abrazo El maestro Don Álvaro Yo lo conozco Al maestrísimo Don Álvaro Y no habla como un viejito Desociado Le voy a pedir respeto No respete Ah, no Alfredito Habla el empresario Ya ha dicho 18 En serio, ya ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Alfredito Te desespero mucho Sí, ¿qué quiere? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aló, ¿Quién habla? El empresario de artista No, no es el empresario Yo creo que no Yo creo que es una imitación Es una mala imitación Es una mala imitación Cierra el mesa Mala imitación Yo le empresaria de artista Aló, ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aló, 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 aló Aló, ¿Quién habla? Díganle a la niña, niña Es de un muchacho Don Norto, ciérreme un momentico Le digo una cueva Ese mal trabaja Para la luciérnaga Porque nos va a pagar El programa Uy Don Norto Dígale a la señora Esta, doña Felipe Zuleta Que haga el favor De no meter la cucharada Que estoy con la jorja Siguiendo el libreto Señor Que siga el libreto Que siga el libreto Que siga el libreto Maestro Por ahí escucha Al maestrísimo Felipe Zuleta Hombre Como lo admiro Hombre Con todo mi respeto Para él ¿Ah, sí? ¿Lo respeta mucho? Sí, para mí Él es el mejor Se dan los puños Con Don Álvaro ¿En quién es el mejor Opinador político De Colombia? Se le parece Que son los mejores Para mí son los mejores Y se lo merecen Porque están en el primer lugar Si hicieran un concurso De los mejores Opinadores políticos De la radio Ellos quedarían Correyes Y empatados En el primer lugar Hay, hay otros Hay otros que contratan En la murciélaga Pero eso no hay más Nada Porque los oyentes De ellos Se mueren todos los días Porque son los oyentes Que dejó Hernán Peláez No, no diga eso ¿Qué le pasa? Está muy bien Hernán Peláez Gracias No, bien no está Yo lo vi hace poco Y eso ya no es vida No más Como que alguien comiendo Choco Crispi Le estornudó en la calle Que no moleste a Don Hernán Hombre Al doctor Peláez Alfredito Habla el empresario Sí, ya ha dicho Dieciocho veces ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Es que te llaman Para que te hagas rico Para poder descansar Pero yo no estoy cansado Pero nosotros sí ¿Qué le pasa? Es que eso de verte Escucharte en todos los programas Cansa un poquitito No, no en todos La finca de hoy no Es que te venimos viendo Desde el noticiero Tristón Cripton, Cripton Cuando era el novio De Maranía Sabana Ahí no fue Fue en Coape Estaban saliendo Ya luego terminó El matrimonio con ella Y te casaste con Malú La esposa tuya No me he casado con Malú Malú es mi compañera De sed de noticias Entonces pues ponerle cuidado Entonces la estrategia Es que en nueve días Nos hagamos millonarios Vendiendo el pesebre En vivo Te compro ¿Ah sí? Y así te puedes ya retirar ¿Y cómo es eso? Habla el empresario Ay Yo ya sé que el personal Pues desempeñar Cada uno ahí ojo Sí Por ejemplo Póndele pues cuidado A ver De todo el elenco En el pesebre ¿Cómo se llama? Ay que le pasó Briseño el maestro Briseño el maestrísimo Briseño Es un Amigo de la publicidad Sí Con éxito El último éxito que tuvo Fue del banco Conavi No Hombre Eso ya se acabó El banco con nada La vejita La vejita Que le hiciste Entra a ponerle pues cuidado Que yo lo admiro mucho Ay cuando él va con sus nietecitos No son los nietos Son los hijos Son los hijos Sí Genéticamente imposible No hombre Son los hijos Imposible Sí señor A ver Sinceramente me gusta más este año Que todos los otros años ¿Por qué? No sé hombre Como que por fin le llegaron Al elenco que era hombre Sí De verdad Sí hombre Sacaron lo que sobraba La basura La sacaron y dejaron La pura Puro diamante Qué bueno Y todas las chicas que están Y todos los chicos Esos son buenos todos Son Y Santiago Que se ve más vivo Que nunca Sí Santiago Sí muy bien Felicitaciones Santiago Aquí está oyendo Los empresarios Yo lo admiro mucho Porque a mí me tocó verlo Cuando lo llevaban Y se cago a grabar ¿Cuándo qué? ¿No entraban qué? ¿No entraban qué? Y lo llevaron Y me he llamado Dos temporadas No una Menos mal de una Estaban en una En una chorra De esas De bultas Así decoraban Tus luchos Así tiesos Y los soltaban Allá en la mitad De verdad No pero está muy bien Está vivito Y está el pendejo Que un amigo suyo Lloró Ay quien lloró Un amigo del empresario Sí Una porquería De humorista Que por fin Ya no está Santiago gracias A Dios está vivito Y coleando Está muy bien Ah no No ha dejado Para unos días No No vamos a entrar En detalles Todos sabemos que sí Pero no entramos En detalles Lo que yo flore Me contaba el otro día En un evento Que quería mucho A Santiago Sí Que le parecía Un caballerazo Sí De talento Bueno bueno Entonces qué Briseño Vivero Santiago Qué Pero Les dito entonces Briseño Vivero Santiago Que sean Los reyes Magos Sí señor Por favor No le vayan A dejar El incienso A Santiago A María Auxilio Arbelay María Auxilio Vélez La etapa de la imitación Aquí está María Auxilio Lorena Contrató una culebra Sicario Para que la matara Y no Otra vez Pero usted Si me ha inventado Aina Lorena Y María Auxilio Son grandes Amigas y compañeras A mí me dio muy duro Lo de la pica de culera No Sí Claro Porque mi pobre María Auxilio La etapa de la imitación Estaba sentada En el llano Ahí en un andén Con las piernas abiertas Ahí refrescándose Y tenía mucho calor Mucho Y no se había fijado Y al lado de ella Había un sapo Sí Y la culebra se vino Y por morder el sapo Le mordió una pierna Claro que el sapo Estaba así Cerquita de la pierna El sapo Y todo relajado Y todo acalorado El sapo así Con la boca Sí No sabía lo de el sapo No sabía Y le picó una pierna Claro Que los culebras muerden Y casi me la mata Bueno pero ya Ahí está Manu Sirio También está Vivita Y coli También sí Ah no Vivita A ver 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 Tamayo también está vivito Y coleando Exacto No No Está vivito Lorena también está Lorena también está vivita Y coleando No Lo segundo Vivita no A ver Eso es un dicho popular Hombre Ya dijo ¿Qué le van a poner? Pensaba ponerla de pastorcita Pero me sirve más de oveja 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 Ah es la señal Ah es la señal que se corta Camilo puede hacer de San José del Carpinter Sí Claro Porque él sabe de eso por toda la madera que le da Lupe Entonces él tiene ya como un beso Sí Esa señal de Lupe Uy donde Doña Lupe entere como bailaron el año pasado con Lorena No ¿Ah sí? ¿Bailaron? Problemas Esperemos más bien Porque yo todo era bailando a caramelados Así pegados Así con movimientos circulares de cintura Uy Y todos decíamos Bueno Normal Listo Bailes modernos Pero ¿Por qué bailan así la troja del grupo al chicho? Pues porque hay que bailar Somos compañeros de trabajo y no tiene problema Otro cierre más Lorena Estaba pensando en poner a Lorena de Virgen María ¡Ah qué bonito! Muy místico Sí, sí, sí Pero decís más bien ponerla solo de María ¿Cómo? Claro, claro Me parece bonito Me parece bonito el pesebre Así Más real Más real Pues digo la I-Vaction Como actual Con figuras reales María divino Esteban sería el niño Dios Porque como vive más en pelota que vestido A ver, oiga Su vestido hoy Aquí están entre María y el niño Dios Ya Oscar, Iván Castaño Como no lo metieron a libretos Es tan poco importante Que ni por un tirito lo metieron Entonces a él lo voy a poner de la estrella ¡La estrella! ¡Ah, la estrella! Es importantísima Claro Muchas gracias Muy amable Usted me decía que hasta luego Señor, hasta luego No lo voy a despedir Lo va a regañar No se burle más de la gente No se burle más del elenco De verdad En serio Aceptita, aprovecho este medio Para enviarle un saludo especial A las personas danificadas En el hueco en Medellín Por el incendio Sí, hombre Qué incendio tan fuerte Ay, no Qué angustia Para ese sector comercial Sí, era su época Alfredito ¿Vos qué sentís por el hueco? No, hombre Hay una solidaridad grande Y ayer cuando vimos la noticia No podía ser todo un bello Que trabaja allí Y en esta época era muy importante ¿Vos te imaginas la pérdida económica? No, por sí Duele Alfredito, duele Este vanado Este huele el hueco Muy afectado está el hueco Nos contaron ¿Ah, sí? Nos contaron que está afectado el hueco Más de 20 locales Claro 20 locales afectadísimos Y en esta época Y toda mi solidaridad con el hueco Porque Lorena, ¿qué opinas de ese hueco? Todo ahumado Hay que recuperarlo Hay que recuperarlo Sí, claro Hay que hacer algo por el hueco Don Felipe Zuleta Ya hueco ni hay, ¿cierto? A palabras necias Hueco, don Fatal Don Álvaro ¿Usted qué está más enterado De la realidad? ¿Qué tanto queda de hueco? No, es que quedó Está muy afectado En una afectación En los locales Oye, ese lugar es tradicional Hombre, don Álvaro Es hueco bien viejo, ¿no? Lleva mucho tiempo, claro Sí Será más lo que le entra Que lo que le salía el hueco Bueno, pero ya Nos solidarizamos con la gente del hueco En Medellín Los comerciantes Un impácil Y no solo con ellos Si no, con todo el pueblo colombiano Que nos escucha Ah, ya ¿Qué va a hacer? A esos guardianes de cárcel Que acá a esta hora Se están amarrando un celular Entre las pelotas Para hacerle el cruce A un perro Ay, ya Pero ¿por qué tiene que decir Esas cosas así? ¿Qué arte era? Los que son escrupulosos Porque hay otros Que se los van zampando A la bodega de atrás Ah Por el hueco No Claro No, hombre Un abrazo a todas esas empleadas Domésticas O es que ellas no existen Para ustedes No, claro Y nos oyen todos los días Claro que nos oyen, hombre Excepto las que son sordas Esas no nos oyen Ay A todas esas empleadas Domésticas Que le sacan las monedas Alcancías Con un depilador Entran al closet De la patrona Y eso es boleando Depilador Sacando moneditas De mi No 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 diga eso No 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 Un abrazo A todos esos meseros Que antes de salir De la cocina Con el plato De uno Estornudan Eso no es cierto No diga eso Ah, ¿no es cierto? No, no, no No es cierto Ellos no estornudan Pero no encima Mire, Diana María López Le está diciendo por YouTube Estaba escuchándolos por radio Y lo apagué Fíjate lo que dijo Felipe Entré aquí para hacer el comentario Lo que dijo tiene un buen personaje Pero sus chistes no Son vulgares, atrevidos y respetuosos Dice Atentamente Don Álvaro No, Diana María López Eso es una cuenta falsa De Don Álvaro Diana María López Álvaro Forero ¿Qué hacker se inventa cuentas? No Eso no es cierto Es una oyente real ¿Qué va a ser real esa oyente? Víctor Molina dice ¿Cómo se llama? Diana María López Diana María López Aquí solo tengo paquetes No, no, no Víctor Molina dice No tiene libretto el empresario Carlos Móvil ¿Quién dice? Víctor Molina Víctor Molina Se lo zampo por la esquina No Ey, respete Es que es poesía urbana No, 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 no Muy urbana Dice Diego Loaiza Qué grosero ese personaje Tiene toda la razón ¿Quién dice? Diego Loaiza Diego Loaiza Ayer te vieron con Laisa No Ey, hombre Es que los versos Me los va escribiendo Don Álvaro Joder Por interno No, es mentira Fabián García dice El empresario es el personaje del año Es que premiarlo Dice Dios lo bendiga ¿Y por qué me van a preñar? Premiar 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 Ahorita me dejamos saludar al pueblo colombiano A ver A todas esas mamás solteras que nos escuchan O es que las mamás solteras no nos escuchan Sí, sí nos escuchan Todas esas mamás solteras que a esta hora se están gastando la cuota del hijo motelleando con el... No, ey Ey Por favor Robinson, el niño está sin leche y sin ropa y usted sabe que la demanda es clara No 5 y media de la tarde si puede ser Yo creo que Tamayo tiene agrieras porque eso es... Va a omitar Un abrazo muy especial a todos esos viejitos que se paran debajo de los puentes peatonales a verle los calzones a las muchachas ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, qué porquería, mano! Don Álvaro, dígale algo ¿Qué es esa...? Mándale un beso para que no diga tanta pendejada No, no, no No les traigan a Don Álvaro que está ocupado abajo de un puente Don Felipe, dígale algo, por favor Don Felipe, es un brusano No, que siga el libreto Yo los quiero mucho y los deseo una feliz Navidad y un propio año nuevo ¿Se va a volver? Alfredito, entonces nos conectamos ahorita a las ocho y media para grabar el del 31 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, señor! Es que no me dio, claro, cuando se graba el del 34 y cuando se graba el del 31 ¡No, no, 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 señor! Pero los libretos que me enviaron finalmente los saco yo solo o se va a interactuar con ustedes ¡No más! ¡Tal luego, señor 532! ¡Estamos en voz popular! ¡Tal luego, Carlos! ¡No se le ocurre!